Buenas noches, soy Arroyo Sánchez y este es el segmento a fondo del noticiero Guatevisión. Las fuerzas policiales son una pieza clave en la prevalencia del Estado de Derecho en cualquier sociedad. Hoy les compartimos las buenas prácticas de la policía estadounidense que ejemplifican cómo desde el reclutamiento y entrenamiento cada agente policíaco llena unos estándares de calidad que luego se reflejan en su trabajo y que a través de varios programas comparten con las autoridades guatemaltecas. Estados Unidos y Guatemala son dos países muy cercanos pero muy distintos y la diferencia no son solo los rasgos culturales sino la prevalencia del Estado de Derecho que en Estados Unidos es una realidad. En este proceso parte muy importante la toman las fuerzas policiales. Para contarles cómo funcionan estuvimos en cuatro ciudades de este país del norte. 6 a.m. Estos jóvenes se acercan a la antigua Academia de Policía de la ciudad de Los Ángeles, California donde comienzan una jornada que cambiará sus vidas para siempre. A partir de hoy se entrenarán para proteger y servir. Pero no llegaron aquí tan fácilmente. El proceso de reclutamiento les tomó cerca de seis meses. Tomaron una prueba escrita, una prueba de habilidades físicas y un examen de polígrafo. Luego un investigador de la policía vio su récord laboral, educación, trato personal, habilidades personales, su capacidad de alcanzar los objetivos que se proponen, su historia criminal, su historia financiera e historial de todo tipo. Ellos hablan con sus vecinos, con sus empleadores, con sus familiares. Y como les digo a los candidatos, para el momento en que completamos toda la información y me los presentan para que yo los considere, porque yo decido si los vamos a contratar o no, probablemente yo sé más de ellos que los miembros de su familia y sus amigos cercanos. Solo uno de cada 12 aspirantes que aplican se quedan trabajando en la policía de Los Ángeles. Empezamos una clase en la academia de 25 alumnos, que es probablemente la clase menos numerosa que hemos tenido en los últimos cinco años. Pero a esos 25 los escogimos entre un grupo de 250 personas. En la ciudad de Alexandria, Virginia, el principal requisito es ser honesto. Queremos una persona de verdad, alguien en quien podamos acercarnos, alguien que no tenga miedo de hablar con la gente, que tenga buen carácter, que sea honesto y confiable. Aquí la reclutadora da un sentido distinto al proceso. Ella trata de hacerlo amigable y práctico, aunque no por eso, menos estricto. Hay mucho estrés en el aplicante desde el momento en que pone su aplicación hasta el momento en que es desgraciadamente eliminado del proceso o bien obtiene el trabajo. Son de cuatro a seis meses de estrés. Entonces yo trato de hacerlo sonreír, aunque sea con algo tonto. O si les mando un correo electrónico, les pongo un pequeño icono o una llamada de atención, ya va tarde. Trato de hacerlo sentir como una persona y no como un húmero. Cuando finalmente logran entrar a la policía, toman un curso intensivo de seis meses. Estuvimos con los reclutas de la ciudad de Los Ángeles. Esta academia cuenta con todas las facilidades para formar a los nuevos policías. Este es el campo donde aprenden a disparar. El aula tiene la capacidad de manipular los blancos electrónicamente. La pista es utilizada para aprender a conducir bajo presión. De esa forma se reduce el riesgo de accidentes en las motocicletas o patrullas. También cuenta con este pueblo ficticio que sirve de escenario para el entrenamiento de tácticas y estrategias. Por ejemplo, es aquí donde simulamos situaciones. Como si hubiese una reunión de la municipalidad que se tornó un poco violenta y tenemos que ser agresivos para sacar a los comisionados de allí. Entrenamos en estos edificios. Es aquí donde traemos a nuestra unidad táctica para practicar cómo sacar a los comisionados de un modo seguro. Los reclutas deben mantener una condición física óptima. Los hombres, un porcentaje de grasa corporal de no más del 20% y las mujeres de no más del 26%. No hay un límite de edad para entrar al departamento de policía, pero sí se debe ser mayor de 21 años. Quien llene los requisitos y pase la prueba física puede ser contratado. Uno de los factores que más se toma en cuenta en el reclutamiento del personal es la diversidad cultural, de modo que los agentes policiales representen a la población. Esta es una ciudad multicultural y para atender a las necesidades de la gente que no solo vive aquí, sino que trabaja en la ciudad y nos visita, es bueno tener diversidad en el departamento de policía. También otras ciudades que visitamos valoran la diversidad. La etnia no hace una diferencia. Queremos una variedad de personas que podamos poner en variedad de instancias o situaciones, alguien que sea capaz de adaptarse a esos cambios. Nosotros reclutamos personas de la comunidad para tener un grupo de trabajadores que representen la demografía de la ciudad. En Denver, Colorado, el entrenamiento ha llegado tan lejos que tienen una unidad que capacita a los agentes para reconocer problemas mentales en los pobladores. Una de las razones por las que se creó el equipo de intervención en momentos de crisis es porque muchas veces las personas que estaban en crisis sufrían enfermedades mentales y los oficiales entraban en contacto y no era seguro. La gente estaba saliendo lastimada, los oficiales salían lastimados y también los ciudadanos. Cerca del 2% de la población de este estado tiene algún problema mental. Se reduce el número de veces que los ciudadanos se quejan de los oficiales porque ese entrenamiento les ayuda a tener empatía y cuando usan eso para lidiar con las personas, tenemos entonces un mejor resultado para todos. La policía en Denver tiene una excelente reputación. Aquí las personas se sienten seguras al andar por las calles, confían y creen en la honestidad de sus agentes. La ética prevalece gracias a la minuciosidad del proceso de reclutamiento, pero los jefes de los distintos departamentos de policía coinciden en que un factor importante para evitar la corrupción es sin duda la buena paga. Ser policía en los Estados Unidos, especialmente en Denver, paga muy bien. Eso elimina la necesidad que fuerza a la persona a salir a hacer dinero de una forma ilegal. El primer sueldo de un oficial de policía en Los Ángeles es de 3.750 dólares mensuales, unos 30.000 quetzales que están muy por encima del salario mínimo de ese país. En Los Ángeles se invierten más de 100.000 dólares en la selección y entrenamiento. Es un proceso costoso, pero así tiene que ser, porque una de las cosas que nosotros hacemos es que empoderamos a las personas con el gran cargo de la autoridad, la responsabilidad y la habilidad de tomar la decisión de quitar una vida. Entonces, tenemos que asegurarnos de que nuestros oficiales llenen esos altos estándares. De hecho, allí la crisis financiera produjo una reducción del número de personas contratadas, pero no del personal de reclutamiento. No importa cuántos contratamos, si es uno o son 800, cada oficial debe cumplir con esos estándares. No vamos a demeritarlos por la crisis. También las oportunidades que ofrece la organización para crecer profesionalmente juegan un papel importante. Además, los departamentos de policía y el mismo FBI cuentan con unidades internas que investigan los delitos cometidos por miembros de la misma organización. Tenemos 12.000 agentes y arrestados por corrupción en un año, menos que uno al año. Búscame 12.000 personas en cualquier otro trabajo o algo donde de los 12.000 no hay ningún corrupto o criminal. Tenemos nuestra propia división interna que investiga eso también. Y son muy agresivos. Pero hay otros factores que garantizan un mejor desempeño de los agentes. Selección, proceso de selección, son todos profesionales, son gente de estudios con título. Hay un proceso de polígrafo, chequean el fondo de esa persona. Anualmente reciben clases de ética y evitan la corrupción trabajando en equipo. No ponemos a nuestros agentes en situaciones donde están en un cuarto con mil dólares en efectivo solo. Hay cosas de sentido común. No van a ponerte a trabajar en el mismo barrio donde criaste. Para ellos la prioridad es que los agentes cuenten con todas las condiciones que les permitan dedicarse 100% a proteger y servir a la comunidad. La policía en Estados Unidos no es ajena a la población. Al contrario, dirigen muchos de sus esfuerzos a las relaciones con la comunidad que son muchas veces la clave del éxito.